¿Por qué haces sufrir a Doroteo, María? ¿Yo? Sí, tú. Ya no eres una niña para no darte cuenta que él te quiere. Yo también lo quiero, Magdalena. Entonces, ¿por qué la haces rabiar de esa manera con Pablo? Es que a Pablo lo quiero de otra manera. No, 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 no. No, 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 no.